Volvemos con otro tema también que nos tiene muy pendientes. Alerta naranja en el complejo volcánico Nevados de Chillán y amarilla para el volcán Copahue y también para el complejo volcánico Planchón Peteroa. Al parecer está claro que hay energía acumulada bajo nuestros pies, pero hay riesgo para la población. Bueno, es parte de lo que queremos preguntarle a Álvaro Amigo, jefe de Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Serna Geomín. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, comencemos justamente con esa pregunta. ¿Tenemos riesgo y qué tan inminente es respecto de que vaya a ocurrir algo más? Bueno, en realidad los volcanes que están en alerta en estos momentos no están en un proceso de una erupción mayor. Solamente el complejo volcánico Nevado de Chillán se mantiene en una alerta naranja que está relacionada con una erupción que está ocurriendo en este momento, pero es más bien una erupción de lava, un domo de lava, lava que no fluye, lava que se acumula en el cráter y que ha ido lentamente creciendo. Y eso, esporádicamente, acumula cierta energía y genera pequeñas explosiones de uno a lo más de un kilómetro de altura con una emisión de ceniza relativamente local. Ahora, cuando tenemos situaciones como estas en las cuales se va liberando la energía de a poco, ¿podríamos entender que es mucho mejor porque la va liberando paulatinamente? ¿O es premonitor de lo que viene que va a ser más grande? No necesariamente. No hay una relación... Es como los terremotos. Muchos terremotos pequeños no necesariamente van a liberar... Un encambre sísmico no necesariamente viene antes de un terremoto en sí. No libera toda la energía que puede liberar un terremoto mayor. Eso esencialmente porque las escalas de estos procesos naturales se miden en esta escala logarítmica, es decir, 10 temblores pequeños pueden más o menos equivaler a uno de una siguiente magnitud. Entonces, son diferencias muy grandes las diferencias de energía. Entonces, la única manera de poder establecer si una erupción mayor va a ocurrir es monitoreando día a día el comportamiento del volcán. Y si algo mayor pensamos que pudiese ocurrir, entonces debiéramos tener señales los volcanes que nos dijeran que se deforma, aumenta su significidad, puede aumentar su temperatura superficial, pueden haber cambios en la composición de gas. Y toda esa lectura de diferentes parámetros nos permite hacer inferencias sobre lo que puede ocurrir. Entonces, una evaluación diaria. Ahora, vamos y concentrémonos en el volcán Nevado de Chillán primero. Primero, cuando vemos que su copa se ha ido deformando producto de las últimas erupciones que hemos visto, ¿quiere decir que puede ocurrir algo mayor en caso de que haya un nuevo pulso y que esto lleve a que al tener la copa ya deformada producto de las últimas erupciones, caiga, no sé, más actividad o lava o algo deslave de manera más fácil o más rápida? ¿Hay algún sector alrededor que esté más en riesgo que otros? Justamente, uno de los escenarios que esperamos pueda implicar más peligro a la población es un colapso de este domo de lava que se está formando porque ya sobrepasó el borde del cráter donde estaba anidado. Y por lo tanto puede ocurrir un colapso parcial y eso podría generar... Esto parece roca, se observa desde la superficie como una roca, pero está caliente y adentro debe tener probablemente 800 grados. Está todavía fundido, solamente tiene una corteza externa que se enfría con el contacto con la atmósfera. Y por lo tanto, si esto llega a colapsar, llega a caer, generaría una avalancha caliente de piroclasto, que llamamos nosotros bloques calientes, ceniza y pomes, por ejemplo, que podrían afectar esencialmente los valles que van hacia las nacientes del río Ñuble. Afortunadamente, en este ciclo eructivo del nevado de Chillán, el cráter que se formó, no existía un cráter antes donde está ahora la actividad, no apunta, por decirlo así, hacia las trancas. Está detrás de los conos principales. Y el sector de las trancas es el más poblado, digamos, camino a los nevados justamente, sobre todo al complejo turístico de esquí. Claro, y hay termas y los complejos turísticos de esquí. Pero el cráter activo en este ciclo eructivo está entonces apuntando hacia el este, hacia el noreste, que es una zona esencialmente despoblada, afortunadamente. Ya, pero ahora durante, pensando en lo que viene, época de mayor calor, verano, donde la actividad turística, sobre todo en la zona, no necesariamente es esa, que es lo que uno podría llevar a pensar. Bueno, podría mantenerse lo que es las termas, pero ya todo lo que es el complejo turístico de los nevados en sí podría quedar más detenido. Pero no necesariamente, se hacen muchos circuitos de trekking en el sector, están, bueno, lo que decíamos, las termas. ¿Quiere decir esto que durante los próximos meses, quien está planificando vacaciones, es un destino al que podría ir o la situación podría cambiar? Y esto de acuerdo principalmente al monitoreo diario del cual estábamos hablando antes. Nada indica que la actividad volcánica en Nevado de Chillán vaya a aumentar. Se ha mantenido extremadamente estable desde la aparición de este domo, que fue en diciembre del año pasado. Y el impacto que hemos observado en estos ya 10 meses de actividad, de erupción, erupción no explosiva, evidentemente, como explico, se ha restringido a menos de un kilómetro de radio en torno al cráter. Por lo tanto, todo el sector de las trancas y los complejos turísticos que están ya a los pies del volcán están todavía muy lejos de esta actividad o los efectos de esta actividad. Yo haría un llamado a la calma en ese sentido. No es un lugar peligroso, pero hay que estar atento porque el volcán puede evolucionar a una erupción mayor y nosotros tenemos la capacidad y los instrumentos en la zona como para poder emitir una alerta temprana. Entonces, el llamado, esencialmente, es a estar atento a las comunicaciones oficiales, ya sea de Serna Geomin, de la Oficina Nacional de Emergencias, con quien estamos muy coordinados por este tema, y entonces estar atento a las indicaciones que se puedan dar si es que existe una reactivación y se pueden sugerir zonas a través de ONEMI, del gobierno regional, de Ñugla en este caso, de zonas de restricción. Hasta el momento no hay, más allá de un kilómetro, de dos kilómetros, la zona que ha sido afectada. Bueno, justamente, desde abril que está el vocal nevados de Chillán con alerta naranja. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Porque muchas veces sí hablamos de la alerta amarilla, alerta naranja, pero nadie tiene bien claro de qué se trata. ¿Qué quiere decir que esté en alerta naranja y qué es lo que deberíamos esperar? ¿Podría bajar alerta amarilla y eso qué quiere decir, a su vez? Bueno, los volcanes, acá en Serna Geomin, tenemos este sistema de cuatro niveles de alertas técnicas. En verde significa que el volcán está en su nivel normal de actividad. Pueden haber sismos, pueden haber pequeñas explosiones, puede haber fumarolas, pero eso es parte normal de la actividad de un volcán. Cuando algo ocurre que cambia este nivel normal, es decir, por ejemplo, si medimos 10 sismos mensuales y ahora estamos midiendo 50 sismos mensuales, entonces nosotros establecemos que el volcán ha salido de su nivel de actividad normal y ponemos en cierta clase de alerta al sistema de protección civil, diciendo que el volcán está presentando ciertos signos que nos hacen pensar que algo está ocurriendo al interior. Cuando hablamos de naranja, ya es algo más que un cambio, sino que es esperable en algún periodo de tiempo una erupción mayor, que es la roja. La roja nosotros la tenemos reservada para una erupción mayor, tipo Calbuco, tipo Puyegue-Cordoncauye el año 2011, tipo Villarrica. Eso es una alerta roja, una actividad, columna eructiva de 15 kilómetros y un impacto mayor. La naranja nos dice, mire, este sistema está inestable y puede ir rápidamente a la roja. Pero en este caso llevamos 10 meses en naranja y no tenemos mayor indicio de que eso vaya a cambiar. Quisiera aprovechar de mencionar que el día de mañana se realiza un simulacro de erupción volcánica en la zona de Las Trancas. Entonces el llamado es a la comunidad a participar activamente, identificar los puntos seguros, los puntos de reunión ante una posible emergencia. La posibilidad de comunicación también. Claro. La clave de la alerta naranja es que podemos preparar a la población y podemos coordinarnos entre los distintos organismos que componen el sistema de protección civil. Bueno, dejemos Tillán. Ya sabemos que en Las Trancas mañana hay simulacro importante. Y vamos en este caso a la prensa de hoy, en el cual se habla de que esta mancha que se había visto en campos de Hielo Sur no sería provocado producto de una erupción. ¿Qué es finalmente entonces lo que provoca esta mancha y cuáles son las consecuencias? Bueno, efectivamente el día sábado tuvimos la posibilidad de acceder a la zona. Es una zona muy remota. Está dentro del Parque Nacional Bernardo Higgins. Entonces, afortunadamente el CONAF de la zona de la región de Aysén tenía planificada una campaña de abastecimiento de algunos de sus campamentos en esa zona y por lo tanto se dio la posibilidad de que participáramos en conjunto con la DGA, con la Dirección General de Aguas, y fuimos a hacer una evaluación in situ de este depósito que apareció entre el 19 y 20 de octubre del presente año. Cuando uno analizaba las imágenes satelitales, por ejemplo, del lugar, parecía, tenía alguna apariencia que recordaba fenómenos volcánicos. Pero también nos llamaba la atención que no había anomalía térmica. ¿Y eso le iba a preguntar? ¿Anomalía térmica no se registró? No. Y eso es un súper buen signo respecto de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, un depósito volcánico debiera tener una temperatura mayor y se mantiene por mucho tiempo a alta temperatura. Por lo tanto, un satélite lo puede detectar semanas o meses después. Siempre estamos hablando del cordón de fuego, ¿verdad? Esto se mantiene en lo que es conocido, esta área a nivel mundial, global, en la cual nuestro país participa de manera bien activa respecto de la actividad volcánica. Exactamente, pero a diferencia de los volcanes que tenemos desde la región de Aysén hacia el norte, el volcanismo en esa zona no se origina por la subducción de la placa de Nazca bajo Sudamérica, que es la que produce los grandes terremotos también, sino que en esa zona está subduciendo otra placa, que es la placa Antártica. ¿Y son tres, si no tengo mal entendido lo que ocurre? Está muy cerca un punto triple en esa zona. Es un lugar muy particular de la tierra. Es la península de Taitao, cerca del Golfo de Pena. En ese lugar se están sumergiendo dos placas al mismo tiempo. Es una anomalía geológica. Siempre ocurre por subducción y expliquemos lo que es ese fenómeno también. Bueno, subducción es el encuentro de dos placas. Las placas tectónicas se mueven dentro de la corteza terrestre y ya que se mueven, tienen interacciones entre ellas. A veces chocan, otras veces se desplazan de manera paralela. Y lo que tenemos a lo largo de toda la costa, desde Arica a Magallanes, es el encuentro con placas que vienen del Océano Pacífico hacia nosotros y nosotros vamos en esa dirección. Pero donde estamos nosotros, en Sudamérica, es una placa que es un poco más liviana que lo que viene debajo del océano. Y por lo tanto, al encontrarse, nosotros flotamos y la otra placa se va sumergiendo debajo. Y eso es lo que producen los terremotos, porque esto no es un movimiento suave, sino que se traba y se destraba y esos son los terremotos. Eso genera cambios en la composición y condiciones termodinámicas de las rocas y se funden y generan los volcanes, están relacionados los procesos. Y esfuerzos que existen en estos choques generan las cordilleras, por ejemplo. Entonces, toda la dinámica que tenemos en esta zona, en Sudamérica, especialmente en este margen oeste donde estamos nosotros, que no es lo que vemos en Brasil, no es lo que vemos en la costa de Argentina, estamos nosotros en el margen activo donde están interactuando las placas que generan volcanes, terremotos, cordilleras, fallas y cosas así. Entonces, lo que está ocurriendo en el sur es producto de otra placa que se está subduciendo, pero que genera volcanismo de todas maneras. Y de hecho, a 30 kilómetros al norte de este lugar donde apareció este depósito oscuro, que ha llamado mucho la atención, existe un volcán activo, el volcán Lautaro, y está ahí en Campo de Hielo. Por lo tanto, era de muy alto interés para nosotros poder hacer una evaluación in situ, tomar una muestra, hacer observaciones de lo que estaba ocurriendo, de qué origen podía tener este depósito. Y nuestra conclusión, primero, la más obvia, es que los componentes, si esto hubiese sido volcánico, deberíamos haber tenido productos volcánicos en el depósito. Y eso no es así. Lo que existe, y traje aquí una muestra que viene justamente... Eso, eso es justamente donde quiero llegar. No quería matar la impronta de todo lo que íbamos comentando, así que vamos. El producto volcánico es este tipo de roca, ya, es una... A ver si... ¿Para dónde, señor director? Usted me dice cámara qué, y yo... Perfecto, a ver si lo podemos ver ahí. Estamos ahí. Ahí vamos a ir mostrándolo. Ahí está. Entonces, ¿de qué se trata? Eso, a ojos de cualquier persona, creo yo, no es una roca volcánica. No. La roca volcánica, si fuera piroclasto, sería más liviana, sería una escoria, piedra pomes, tendría vesículas, tendría estos poros por donde escapan los gases. Las lavas, usualmente son más oscuras, y además también a veces las lavas tienen pequeños, pequeños... Y además que es como que se deshacen, como que uno lo toca y se va rompiendo la roca, a diferencia de esta. Si te fijas, esto es algo totalmente diferente, tiene otra textura y tiene bandas de cuarzo. Fíjate que tiene ahí unas líneas... Blancas. Blancas. Esas son bandas de cuarzo que dicen que esta roca estuvo en profundidad un tiempo y que fue alterada de alguna manera. Esto es lo que nosotros denominamos en geología una roca metamórfica. Y además es más lisa dentro de lo que es una superficie rocosa, ¿no? Ahí. Esta roca se formó hace 400 millones de años y está formada a partir de una arena, es una arenisca, que después está... Que se va compactando. O sea, que se ha compactado y después le han pasado más cosas y se ha transformado en lo que realmente tenemos ahora. Pero esto, hace 400 millones de años, el mundo era totalmente distinto. En esa zona no estábamos en campo de hielo, tenemos arena, probablemente estamos en una zona litoral, podríamos haber estado cerca del Caribe, en algo similar a lo actual, o en la Amazonas, donde hay mucho aporte de sedimento. Estamos volviendo porque ahora tenemos lluvia, altas temperaturas, estamos volviendo al trópico, ¿no? Bueno, pero entonces, producto de qué fue este terreno más oscuro, esta mancha que apareció, este sedimento. Claro. Entonces, la primera observación era los componentes. Los componentes no son volcánicos. Y además, teníamos que hacer observaciones de si había morfologías volcánicas. La interacción con el hielo de los volcanes genera a veces lagos, si hay una erupción bajo el hielo, se colapsa el hielo arriba, forma laguna, o se deforma, se forma como una especie de domo en el hielo, si es que hay algo que está abajo, digamos, ejerciendo presión. No hay fumarolas, no hay depósitos de azufre o algo hidrotermal que haga pensar que la zona tiene una anomalía térmica. Realmente no hay evidencia de algo ni subglacial, ni supraglacial, es decir, ni abajo ni arriba de los glaciares. No hay ninguna evidencia que nos haga pensar de que hubo algo volcánico. Esto a pesar de que está, uno de los volcanes, decíamos, a 30 kilómetros más o menos, y otro a 9, ¿no? Hay otro volcán que también está en las cercanías. Bueno, ese volcán a 9 kilómetros lo estamos descartando su existencia. Ah, ya. Que es lo que se ha denominado en la década de los 80. Hubo por ahí un reporte de algo volcánico que creemos que es algo muy parecido a lo que ocurrió ahora, que tiene apariencia volcánica, pero sin la posibilidad de ir a analizar y tomar muestras, es muy difícil confundirse. Eso se denominó volcán Viedma, ¿ya? Y estamos descartando la existencia de ese volcán Viedma. Ahora, el origen, volviendo a la pregunta inicial, el origen de este depósito parece estar relacionado a un escarpe rocoso de este material, de estas rocas de 400 millones de años, areniscas de otro momento de la historia de la Tierra, pero estar en una zona extremadamente inestable, ¿ya? Con muy alta pendiente y con hielo sobre este escarpe rocoso que podría haber colapsado producto de altas temperaturas que hubo en la zona entre el 19 y 20 de octubre. Entonces, esencialmente, esto es una avalancha de rocas y hielo. Al tener hielo incorporado, esto se fluidiza y fluye mucho más que una avalancha, un derrumbe normal de rocas que quedaría al pie de un cerro, por ejemplo. Esto le da, al incorporar hielo o agua, le da la posibilidad a estas rocas de moverse mucho más y presentar esas texturas que vemos en esas manchas que se veían en las imágenes satelitales. Entonces, eso explicaría el alcance, que fue casi de 4 kilómetros, y la forma caprichosa, con lóbulos, que tenía el depósito. ¿Altera esto? Cuando hablamos, además cuesta imaginarse territorios tan grandes, tan vastos, en los cuales una avalancha de este tipo no llega a comunidades, me imagino más el estruendo que puede significar una avalancha de estas condiciones, ¿altera el medio ambiente en el largo plazo? ¿O es una caída de rocas y hielo que queda ahí? Y sí, en millones de millones de años tal vez puede generar otra cosa, pero en el largo plazo que nosotros conocemos para el ser humano, no debería cambiar mucho. No, no debería cambiar mucho. No tiene un efecto mayor, pero sí en esa zona hay rutas de exploradores, de expediciones, incluso de turistas que entran al Parque Nacional Bernardo Higgins, que están administrados por CONAF, y por lo tanto es crucial el reportar donde estas exposiciones van a estar, que el personal de CONAF pueda dar cierta advertencia de no acercarse a zonas que son inestables porque pueden ocurrir estos procesos. Importantísimo entonces durante esta época de verano, o que ya viene el verano, digamos, poder reportar cada vez que se sale a hacer excursiones. Exactamente. Y llega a la zona. Ahora, si hubiésemos tenido una actividad volcánica, eso sí es potencialmente más peligroso porque la interacción de algo muy caliente, como es un producto volcánico, estamos hablando de 800, 900, incluso 1000 grados Celsius, con hielo, implicaría que este hielo se funde y puede generar aluviones muy devastadores. Claro que sí. Y que pueden afectar comunidades que ya no están en el entorno, sino que pueden estar decenas y decenas de kilómetros de los volcanes. Y eso lo hemos visto en erupciones volcánicas en Alaska o en Islandia, por ejemplo. Perfecto. Donde hay campos de hielo similares a los del sur. Estaba, de hecho, revisando los últimos reportes de sismología a ver si había algo que estuviera relacionado con el sector, pero no hay nada, así que hay que quedarse tranquilo. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, Álvaro. Bueno, encantado. Muy buenos días. Buenos días. Hacemos una brevísima pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Canal 24 Horas. No se vayan.